amiguitos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy celebrando 31 de octubre que es halloween entonces decidí hacer esta pequeña construcción de un espantapájaros poseído así que si quieren hacer esta construcción primero que nada no olviden suscribirse compartirlo y darle like y comentar y ahora sí pasemos al tutorial pero con nada vamos a hacer la parte de la fase vamos a utilizar una de estas piezas puede ser cuadrada y sobre ella vamos a colocar esta pieza estamos viendo y aquí es donde se va a sujetar nuestro personaje para la parte del piso vamos a hacer como si tuviera hierbas entonces pondremos estas plantitas por aquí y por acá también vamos a agregar una hoja un poco más grande esta la voy a sujetar del lado de esta hoja de acá para poder tener otro entorno y listo todos los colores también voy a agregar una de estas plantitas por aquí voy a agregar una hojita por acá y voy a agregar estas son cabezas de minifigura nada más que son totalmente enaranjadas aquí agrego una y de este otro lado agrego otra en una plantita porque es como si fueran calabazas y listo tendríamos la parte de nuestra base esta es una pieza de legotecnic a la cual se adaptó aquí ahí entró dentro de esa pieza solita no me di cuenta y ahora vamos a dejar esto aquí al ladito y vamos a empezar a construir lo que viene siendo nuestro espantapájaros para ello vamos a utilizar dos cubos de uno por uno en primer lugar este que trae esta piecita para retorar y este que trae un huequito ahí en la parte de en medio así que una vez teniendo esas piezas las colocamos una encima de la otra y las rotamos así para hacer digamos que la parte del pecho de este personaje voy a utilizar esta pieza que curva y esta otra pieza esto lo agrego aquí así y lo encima tratamos de que esté centrado y una vez que tengamos eso voy a hacer dos de estas piezas es un palito con un cilindro que termina en forma de pirámide y esto lo unimos estas serán las manos de nuestro espantapájaros y vamos a utilizar la cabecita de las minifiguras de legotecnic así que tenemos un espantapájaros para poderlo colocar aquí arriba en la base vamos a utilizar esta pieza ensambló colocamos nuestro espantapájaro y agregamos un sombrerito este es de indiana jones nada más que está roto natural y se va a mover un poquito nuestros espantapájaros así que usted le acomodarlo bien y listo y bueno amiguitos hasta aquí este pequeño tutorial espero que les haya gustado que lo puedan armar y que lo disfruten yo soy su amigo de charly brick y no olviden compartir el vídeo suscribirse darle like y dejarme una sugerencia además acuérdate que estamos tratando de llegar a la meta de 1500 suscriptores ya falta poco y muchas gracias por el contenido volver el contenido y nos vemos en un próximo vídeo y